Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 2 de noviembre ya y si todo va según lo previsto, ahora mismo les vamos a llevar a casa más de 400 ofertas de empleo. En la ventanilla de sus consultas tendrá la mejor respuesta de María Ángeles Fernández, que hoy, entre otras cosas muy interesantes, nos va a contar cómo podemos denunciar a la empresa de forma anónima. O cuántos días de vacaciones nos corresponden si nuestro contrato es por horas. Y como la idea de tener que emigrar para poder trabajar se ha instalado ya entre los más jóvenes y con razón, también vamos a hablar del Europass. El Europass, un dossier de formato común europeo que nos va a ayudar a presentar de forma clara y sencilla nuestras capacidades y cualificaciones. Estos dos son los documentos que podemos elaborar nosotros mismos. Los otros tres deben ser expedidos por la autoridad educativa de cada país o la administración competente. Es cierto que mañana y pasado se celebran en Madrid las jornadas Info Day Europass 2016. Participa aquí mi compañero y si es necesario nos pondrá el día de todas las novedades de este documento sin fronteras, ¿verdad? Verdad, verdadera compañera, sí. Bueno, pues nada, ya nos encontrarás. De momento mucha suerte porque tenemos empleo que ofrecerles para no salir del país primeros de la mañana. ...y cómo ha ido evolucionando el negocio y otras con un enfoque más actual. Lo importante es que todos están permitiendo crear empleo y atraer al turismo. Hoy nos vamos al Museo del Chocolate en Rute, al del vino en Balbuena del Duero y a uno de los tres únicos museos de magia que hay en el mundo. Y todo sin moverse de la silla. El chocolate que tiene un tirón. El chocolate. Bueno, pero vamos que nos vamos que nos dispersamos. Marchando otra relación de ofertas de empleo. Bueno, pues dejamos a los empleados eventuales a lo suyo y nos ponemos ya al servicio de aquellos que están pendientes de oposición para informarles sobre las convocatorias de empleo público en vigor. Suerte y de la buena a los que se presenten. Bueno, aquí estamos orgullosísimos de poder ayudar a todos aquellos que tienen alguna duda sobre sus derechos como trabajadores. Una ayuda que es posible gracias a la colaboración de los asesores del servicio público de empleo estatal. Hoy está con nosotros María Ángeles Fernández. María Ángeles, muy buenos días. Yo quería saber si me voy a la calle, si tengo alguna indemnización o... O sea que va a haber un cierre provocado por el fin de un arrendamiento, ¿no? Sí, el fin de un arrendamiento. Entonces no es culpa de mi jefe. Ya, ya, ya. Es culpa del que tiene alquilado ese local. Bueno, pues vamos a averiguar si las circunstancias o las causas de ese cierre pueden influir a la hora de las indemnizaciones. María Ángeles. Bueno, vamos a ver contemplado, como es lógico, porque tendría que contemplar el estatuto montones de... Independientemente de que el empresario esté... Pero creo que lo he dicho correctamente, que es así. Entonces tienen derecho a su indemnización. Como todavía queda un año, ojalá se encuentre una solución alternativa y no haya que echarle el cierre, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, buenos días. Venga, a ti. Vamos a pasar a la consulta que nos plantea Antonio desde Barcelona. Tiene 22 años, trabaja con contrato indefinido. Su jornada es de 40 horas semanales, pero hace un promedio. ¿Se podría denunciar de forma anónima? Bueno, pues efectivamente, bueno, aquí tenemos dos cosas. Por un lado, puede realizar la denuncia, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, puede hacer... Ahí queda. Esto facilita la inspección para que la inspección revise todo este buzón y pueda visitar a las empresas o pueda estar atento a esa situación. Por otro lado, si le deben horas extra, aparte de que haga la denuncia, el compatible. ¿Y puede negarse a hacerlas? Bueno, negarse a hacerlas puede hacer... Negarse a hacerlas puede negarse a hacerlas perfectamente, a lo mejor negativas. Bueno, pues vamos a pasar a la consulta que nos plantea María desde Barcelona. Nos cuenta que trabaja con un contrato por horas en un centro escolar desde hace un año y nos pregunta a cuántos días de vacaciones tiene derecho. En vacaciones lo que cobras estando trabajando, pero los días los mismos, sin ningún problema. Exactamente igual que cualquier otro trabajador a tiempo completo. Pues nada, María Ángeles, muchas gracias por explicarnos todo. Al comienzo del programa les hablábamos del Europass, un currículum que nos abre las puertas de Europa. Y les preguntábamos si ustedes lo conocían, teníamos interés saber si estaban puestos en ello. Y la respuesta la tenemos en la encuesta que sigue abierta en nuestra página, en nuestra cuenta de Twitter. El 56, lo contamos, luego pueden consultarla cuando ustedes quieran para informarse sobre lo que es el Europass. Bueno, pero no solo está en esa web, está todo lo referente al Europass, sino 417 ofertas de empleo de hoy, ahora mismo, calentitas y vigentes, en las que ustedes se pueden inscribir y descargarse su certificado de búsqueda activa de empleo. Cuidado, si la que les interesa es la de camareros para trabajar en Sevilla, porque hay un montón de gente preguntando en nuestro teléfono gratuito. En el 900-400-700 que está a su disposición hasta las 3 de la tarde. Y nosotros también estaremos aquí en la 2 mañana a las 9 y media, porque mañana, como siempre... Aquí va el trabajo, hasta mañana. ¡Gracias!